Estamos enfrentando poderes facticos enormes, cuidado sobreestimamos esto, o sea, a un títere como Moreno lo mantuvieron cuatro años a sangre y fuego, y ese era títere, acá sí tenemos un miembro de una oligarquía clave, que si se les cae, se les cae todo un modelo, el neoliberalismo, todo un discurso, entonces lo vamos a mantener a sangre y fuego, al lazo, como lo están manteniendo, con los niveles de popularidad que tiene, ya se hubiera ido cualquier presidente. Pero al lazo lo van a mantener. Entonces nada está dicho, se ha ganado una batalla, la victoria final todavía está lejos y es dura, y se necesita básicamente ganar la presidencial y la legislativa, y ojalá que sea antes del 2025, porque no sé si en el 2025 seguiremos con un país, continuaremos teniendo patria. Le quería contar, y tú, aunque tú lo debes de saber, que cuando se hizo el reconteo de votos para la consulta de las ocho preguntas, ya se lo hizo, y ya se acabó, y resulta que más creció el no, pidieron el reconteo con esperanza de que en alguna preguntita gane el sí, y lo que creció fue el no. No sé con qué cara se podrá presentar Enrique Pita en los próximos días. Pero Javier, hemos perdido la capacidad asombra. ¿Sabe lo que significa que un consejero del Consejo Nacional Electoral, él mismo, diga que hay fraude? Que Diana también presenta la denuncia en fiscalía, y lo que hacen es allanar nuestro centro de cómputo. Pero después, muy suelto de hueso, no, no ha habido fraude y perdimos. Y la leche derramada, ¿quién la recoge? ¿Quién la paga? Las cosas no pueden caer en impunidad. Tú ves cómo todo está en función de capital financiero, ¿no? Si da una noticia equivocada sobre un banco y creas pánico financiero, te vas preso. Si da una noticia equivocada sobre un evento democrático electoral, creas pánico electoral, no te pasa nada. Algo anda mal. Algo anda mal. Yo estoy seguro que ese señor ha cometido una infracción. Tiene que responder ante la justicia. Pero la justicia está tomada por él, y va a caer de impunidad, y después tendremos otro irresponsable corrupto como Enrique Pita, creando inestabilidad. ¿Te imaginas si hubiese existido enfrentamiento? Porque estaba exaltada la derecha, ¡fraude! Vi a Vicencio mandando tuit, ¡oye, prófugo, hola, ¿qué dices del fraude? Y no existía. ¿Te imaginas si hubiese existido enfrentamiento en las calles, muertos, etcétera? Todo lo que habría podido ocurrir. ¡Eche, basta! No puede caer en impunidad estas cosas.